Si bien existen riesgos en la innovación, sí es cierto que el mayor riesgo es no innovar. La innovación también es brindar soluciones adecuadas que potencialicen las capacidades de cada uno de nuestros estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores. Es mejorar las condiciones de nuestra comunidad universitaria, tomando nuestros propios procesos, estructuras y dinámicas. En concreto, innovación es poner el futuro en el presente de nuestra institución, porque lo único permanente es el cambio.